A mi nuevo gran mejor amigo, a mi nuevo profe, él es el profe Saúl que me lo encontré obviamente pues chambeando y dando una lección tremenda, mi querido profe anda usted por ahí Buenas tardes, gusto en saludarte, Crudemon aquí estamos Mi querido profe, como está, oiga, a ver, está usted en vivo, en R de Rudo ¿Y por qué está en R de Rudo? Porque necesito que me explique, que por favor me apruebe con las luchamáticas ¿Qué son las luchamáticas? Usted enseña matemáticas con lucha libre Así es, tratamos de combinar un poquito lo que es mi amor por la lucha libre y con lo que es mi profesión lo que es ser maestro de matemáticas y por ahí tenemos un tema muy bonito que yo le puse el nombre la lucha libre y ahí hacemos referencia a un mano a mano entre Tales de Mileto contra Pitágoras esa es la lucha estelar, la lucha libre y nos ayudamos en varias luchas que hemos visto en la televisión por ahí vemos en las imágenes, tengo admiración por Psycho Clown y dado a eso me llevó a diseñar estas actividades y por ahí utilizando el teorema de Pitágoras empezamos a crear estas actividades y utilizando lo que es la lucha libre, mi pasión por ella una combinación y por ahí les ayudó bastante a los muchachos porque si divirtieron y aparte de divertirse vimos tantita lucha y aparte de eso aprendieron, ¿verdad? Oiga, profe, a ver, número uno, ¿dónde da clases usted? ¿dónde me puedo escribir? Yo la neta vengo arrastrando matemáticas como desde segundo de primaria y por lo mismo, pues yo no soy muy ducho en este tema ¿cómo nos explicaría las luchas libres, las luchas máticas con el teorema? A ver, denos brevemente parte de esta clase no digo que nos dé la introducción porque me voy alburear yo solo pero a ver, explíquenos un poquito sobre esta clase de lucha libre y matemáticas Claro, yo soy profesor a nivel secundaria doy clases en la escuela Francisco I. Madero en Saltillo, Coahuila en turno vespertino, aquí nos encontramos y lo que yo hago es, antes de iniciar mi clase cuando yo voy a ver estos temas primero les pongo cinco minutitos de lucha libre donde vean ellos las acrobacias de los luchadores las llaves que hacen, los movimientos y a partir de eso yo les empiezo a preguntar que si en el ring y los luchadores se podría aplicar el teorema de Pitágoras y ellos se quedan pensando y pensando hasta que alguno que otro dice, sí profe porque si tomamos lo que es el poste de los ring con el salto del luchador y las distancias que hay entre las cuerdas se puede calcular el teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras se calcula en triángulos rectángulos y con el poste y con las líneas del ring se puede calcular y así empiezan los muchachos a interactuar un poquito más y yo les empiezo ya a llevar esta clase de problemitas para que ellos vean que verdaderamente se puede utilizar el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales y muchos otros temas en la lucha libre y de esta manera ellos se pueden hacer en la relación me parece fantástico profe y yo necesito preguntarle un par de cosas más acerca de la lucha libre matemáticas de estos teoremas pero pues ya nos está alcanzando el corte entonces le voy a decir como en la escuela profe, ¿me da chance de ir al baño? vamos a un corte regresamos con usted, ¿le parece? claro que sí, ¿qué esperamos? ahí está, me dio chance de ir al baño el profe estás en Adrenalina Sports Network estás en IM Sports en RD Rudo en Facebook, en Youtube, en Twitter en Instagram absolutamente en todos lados yo soy Crudemon estamos con el profe Saúl estamos hablando de lucha libre y matemáticas tendremos además al nuevo Pierrot muchísimas cosas más este es RD Rudo número 83 estamos en vivo no te vayas regresamos estamos de vuelta completamente en vivo RD Rudo Televisión 83 en Adrenalina Sports Network en IM Sports en streaming en Facebook y por supuesto nosotros estamos tomando una clase yo no fui un alumno a ver profe yo le pregunto está en vivo el profe Saúl Zamora enseñándonos de matemáticas y lucha libre más o menos ¿qué perfil de alumno cree usted que tengo yo? híjole se me hace que eras de los rebeldes que no querían entrar a clases antes tanto lo dijo híjole es de los que se ven más güeyes no, no es cierto oiga profe a ver bajo ese perfil ¿cómo se le enseña? ¿o eso es lo que lo llevó a diseñar esta clase a través de la lucha libre? sí, exactamente buscamos nosotros los maestros afinidades con nuestros alumnos ¿verdad? para que se interesen por las clases y qué mejor que con un patrimonio cultural como lo es en México la lucha libre entonces desde todo eso partimos para que ellos se involucren y les llamen la atención y sobre todo también ver un ratito lucha libre no nos hace mal a nadie y ellos se motivan y se interesan por las clases y de ahí empezamos ya a ver problemas de matemáticas relacionados a la lucha libre también y eso hace que los muchachos se interesen en estar atentos a las clases y le entiendan un poquito mejor ¿verdad? comprendan un poquito mejor las matemáticas ya que es una de las materias más complicadas si no la más complicada a nivel secundario y a nivel de distintos niveles a ver ya casi para terminar platicamos entonces de estos teoremas lo que usted está explicando con su fórmula y ahora pues díganos ¿cómo se resuelve el problema? ¿no? nos diseñó nos planteó el programa el problema mejor dicho de Psycho Clown el tema del ring ¿cómo me lo resuelve? a ver explícame profe no sé sí en el problema de Psycho Clown se utiliza el teorema de Pitágoras se utiliza una fórmula que es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada y en esa fórmula se utiliza para calcular lo que es la distancia más larga que se le llama en los triángulos se le llama hipotenusa y la hipotenusa viene siendo la distancia que Psycho Clown tiene que brincar hacia en este caso Blue Demon ¿verdad? entonces se utilizan las dos medidas de los catetos que en esta se refiere a la medida de uno de los postes del ring y se refiere a la distancia que hay del poste a Blue Demon y utilizando esta fórmula ya calculas utilizando ya la formulita calculas lo que es la distancia que Psycho Clown salta a llegar a Blue Demon ¿verdad? y obviamente pues yo les cambio los datos ¿verdad? en los diferentes problemas para que encuentren distintos resultados mi querido profe mi querido profe debo de reconocer que no le entendí un caramba pero me voy a ir extraordinario me voy a ir extraordinario y lo voy a aplicar con usted la última pregunta y esta es una pregunta que yo he tratado de hacérmela desde la secundaria y sé que tengo a muchísimos estudiantes y más ahorita que ya van a terminar que la van a hacer la pregunta es profe 5.9 ¿sube a 6? híjole dependiendo si vieron R de rudos a lo mejor eso sí ahí está ya tienes sus 6 chamacos mi querido profe muchísimas gracias ¿dónde lo podemos seguir? ¿tiene redes sociales? ¿dónde lo podemos seguir? bueno en Facebook es Saúl Zamora así me busquen por favor y un saludo para toda la la comunidad de mis alumnos aquí en Saltillo y lo que siempre les digo luchen por sus sueños incluso si les toca luchar solos eso me gusta me gusta la frase es el profe Saúl Zamora nosotros continuamos en este R de Rudo televisión número 83 y 3